La joven Katy No, no, jamás debes ir a los prados ¿Por qué, ama? Porque podrías encontrarte a la mujer verde Anda, cierra la verja y ponte a coser A la semana siguiente, Katy volvió a limpiar las ventanas del desván Y mientras las limpiaba, vio el río que atravesaba el valle Cuando terminó la tarea, preguntó a su ama ¿Me da permiso para bajar al río? No, no, jamás debes bajar al río ¿Por qué, ama? Ah, porque podrías encontrarte al rey del río Atranca la puerta y ponte a pulir los metales A la semana siguiente, mientras Katy limpiaba las ventanas del desván Vio los árboles que crecían en la ladera Cuando terminó la tarea, preguntó a su ama ¿Me da permiso para subir al bosque? No, no, jamás debes subir al bosque ¿Por qué, ama? Porque podrías encontrarte al muchacho bailarín Cierra los postigos y ponte a pelar las patatas La señorita Pardo no volvió a enviar al desván a Katy Que se quedó en casa para remendar las medias Pulir los metales y pelar patatas Pero, al morir la señorita Pardo Katy tuvo que buscarse otra casa donde vivir Su nueva morada estaba en la ciudad Al otro lado de las colinas Y como Katy no tenía dinero para trasladarse hasta allí en coche Tuvo que ir caminando Pero, en vez de tomar la carretera Echó a andar a través de los prados Y lo primero que vio fue a la mujer verde Que plantaba flores Buenos días, Katy ¿A dónde te diriges? A la ciudad Has debido tomar la carretera si llevas prisa Pues no dejo que nadie atraviese mis prados Sin detenerse a plantar una flor ¡Lo haré encantada! Y tomando la pala que le entregó la mujer verde Katy plantó una margarita Muchas gracias Ahora puedes coger las flores que gustes Katy cogió un rabillete de flores Y la mujer verde le dijo Por cada flor que plantes Podrás coger cincuenta Katy siguió su camino hacia el valle Que atravesaba el río Y lo primero que vio Fue al rey del río entre los juncos Buenos días, Katy ¿A dónde te diriges? A la ciudad Debiste tomar la carretera si llevas prisa Pues no dejo que nadie pase junto a mi río Sin detenerse a cantar una canción ¡Lo haré encantada! Y Katy se sentó entre los juncos y cantó Una mañana temprano Al salir el sol Oía una doncella Que cantaba en el valle Ay, no me dejes, no ¿Cómo has podido abandonar A una pobre doncella como yo? Muchas gracias Ahora escúchame a mí Y el rey del río Cantó una canción tras otra Mientras caía la tarde Y cuando terminó Besó la mano de Katy Y le dijo Por cada canción que cantes Escucharás cincuenta Katy subió entonces por la colina Hacia el bosque Y lo primero que vio Fue al muchacho bailarín Buenas tardes, Katy ¿A dónde te diriges? A la ciudad Debiste tomar la carretera Si quieres llegar antes del amanecer Pues no dejo que nadie atraviese mi bosque Sin detenerse a bailar ¡Bailaré encantada! Y Katy ejecutó un bonito baile Muchas gracias Ahora mírame a mí Y el muchacho bailó para ella Hasta que salió la luna Y siguió bailando toda la noche Hasta que la luna desapareció Cuando se hizo de día Besó la mano de Katy Y le dijo Por cada baile que ejecutes Verás cincuenta Katy llegó a la ciudad Y se puso a servir En otra casa pequeña y estrecha A las órdenes de la anciana señorita Sosinga Quien jamás la dejaba ir A los prados Al bosque O al río Y que a las siete de la tarde Echaba la llave y el pestillo A la puerta de su casa Pero Andando el tiempo La joven Katy se casó Y tuvo hijos Y una criadita Que le hacía las faenas domésticas Y todos los días Al término de las labores de la jornada Abría la puerta y decía Andad niños Ya podéis ir a los prados O al río O al bosque Pues no me extrañaría Que tuvierais la suerte De encontraros A la mujer verde Al rey del río O al muchacho bailarín Y cuando los niños Y la criada regresaban a casa Katy Les veía llegar Cantando y bailando Y con las manos Llenas de flores Llenas de flores から тот Ya Más 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 Gracias por ver el video.